Hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco. Hemos estado realizando todo este mes pláticas de concientización desde niños hasta los adultos porque desafortunadamente el tabaquismo empieza desde los niños. En la adolescencia es cuando se agudiza un poquito más, entonces es prevenir que los niños estén fumando. Bueno, realmente es prevenirlo de la problemática que podemos llegar a tener si empezamos con el tabaquismo y las consecuencias que pueden llegar a tener como efisema pulmonar, cáncer de garganta, que se les empiecen a manchar los dientes, toda la problemática que se desarrolla a raíz de estar fumando. Como cada año, tanto el Centro de Atención a la Juventud como el CAPA se dan a la tarea de ir a las escuelas a llevar este mensaje, ahorita desafortunadamente no se puede hacer presencialmente, pero se está haciendo virtualmente, así como hemos estado utilizando las redes sociales y hemos estado yendo a las unidades de salud con las que cuenta la jurisdicción sanitaria para dar este tipo de pláticas y concientizar a la población de los daños que puede llegar a causar el fumar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!